Y de la organización Premios Étores para presentar un premio de reconocimiento Luis Andrés Pardo, Juan David Giraldo y Juan Guillermo Pemberti junto con Nicolás Correa Bueno, en nombre de la organización Premios Étores de una generación bastante vieja Estamos aquí parados para entregar el premio Todo un Héctor El premio Todo un Héctor es un galardón que se le entrega a una persona o a varias personas De la organización Premios Étores por su sacrificio, entrega y responsabilidad por este evento Permitiéndole que una vez más este sueño de tantas personas se haga realidad Y agradecerles a ustedes Gracias a la labor de personas como estas, Premios Étores a lo largo de sus 20 años Se ha posicionado como el mejor evento universitario de Colombia Y hoy a pesar de tantas dificultades y enredos, estamos aprendiendo Cumplimos 20 años de hacer sonreír en un país donde tanto lo necesita Gracias a personajes como los dos que vamos a premiar hoy Y a todos los que hemos hecho parte de la historia de los 20 años Todos los organizadores están ahí sentados Esto va para todos ustedes Creo que cada que uno se siente organizador Espera algún día Que sea reconocido con este premio Los ganadores del Todo un Héctor para este año son Un segundo Yo quiero primero decir una cosa No son dos personas Son cuatro Y por eso la organización Premios Étores Le quería dar este reconocimiento A estas cuatro personas que han estado con nosotros Durante mucho tiempo Un aplauso por favor Juan David, muchas felicitaciones Este premio Este premio Todo un Héctor Yo sé que ha representado mucho para tu vida Y te ha ayudado a crecer física e intelectualmente Todas las trasnochadas y los desvelos que hemos tenido Han sido el fruto de todo tu trabajo Juan Chico Esta noche con toda mi alma deseo estar a tu lado Por eso voy a cerrar los ojos Y en un momentico de nada Voy a pasar esta distancia tan grande que nos separan Te voy a expresar contra mi corazón Y te voy a decir Este es mi muchacho Ese amor que le pones a todo Es el secreto de tus ojos Pero el amor que le das a la gente Es el secreto que te hace inolvidable Felicitaciones por ese gran reconocimiento Que te están haciendo esta noche Y felicitaciones de parte de tu hermana Que te adora Te amamos Luis, hoy es un día muy especial para ti Te deseo de todo corazón Muchas felicitaciones Y todos estos triunfos Y todos estos años de sacrificio Van a ser muy buenos para ti Y todos los que te acompañan Mi rey, te deseo de todo corazón En este gran día Muchas felicitaciones De tu reina que te quiere tanto Y que siempre está contigo En las buenas y en las malas Hijo, aunque estemos lejos Me siento la madre más feliz De que me hayan hecho Partícipe de este merecido homenaje Que te están haciendo Que orgullosa me siento Y desde el fondo De mi corazón Comparto contigo Esta alegría Pues es un logro más Tú que eres Mi vida Mi razón de ser Mis más profundas Y sentidas felicitaciones Que disfrutes Este hoy Que solo es el comienzo De lo grande Que estoy segura A veces era en el mañana Te quiero mucho Mis más grandes felicitaciones Que Dios te bendiga Tu mamá Sobre tu corazón Grisante sobre mí Que en una mano Juan Gui O Pembe Como muchos te llaman Felicitaciones por este premio Que hoy recibes Juan Guillermo Felicitaciones por este premio Juan, felicitaciones Me siento orgullosa de ti Sé que tú también lo estás Este premio Te lo mereces Por tu esfuerzo Por tu dedicación Hasta tu sobrina Estoy orgullosa de ti Personas que me quiero ser Hacer un saludo muy especial A los organizadores Del evento de los Héctores En especial a Nicolás Por su ahínco Y su gran dedicación Y el amor Con que ha estado Durante estos cinco años En este maravilloso evento Llamado a los Héctores Felicitaciones a Nicolás Tiene un compromiso Hace muchos años Con todos los amigos Quiere mucho a Héctores Y seguirá con ellos Recuerdos que no voy a borrar Personas que no voy a olvidar Oh 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 Bueno Cortico los agradecimientos Gracias a Dios Por tenerme aquí vivito y coleando Mi familia Mi novia Que está dirigiendo por allá La ceremonia Lina Vélez A todos los que hacen posible Que esto Que este sueño Se haga realidad Muchas gracias A todos los que nos apoyan Una mención especial Camilo Di Maté Que me metió a Héctores No sé dónde estás Pero un abrazo Compadre Gracias Creo que Premio Di Maté Premio Di Maté Les puede pasar Lo impredecible Y creo que este es el momento En el que Uno más engañado se siente Pero Más feliz está Hay muchas personas Que han pasado por esta organización Como Camilo Di Maté Y Francisco Gallego Íbamos como Totalmente engañados Porque era A quienes éramos a premiar Pero nos han cambiado La torta en este momento Y La verdad Quedamos totalmente sorprendidos Quiero agradecer a toda mi familia Por el apoyo que me dan Y quiero recordar a una persona Muy importante Que fue organizador Premio C3 Que fue compañero mío Luis Fernando Zuluaga El topo Que en paz descanse Simplemente Quiero agradecer A las personas Que más adoran mi vida Mi familia Mi novia María Camila La persona que cambió mi vida Y a todos ustedes Organizadores Que están sentados allá Dedicarles este premio de corazón Porque solo Ustedes saben El esfuerzo Tan grande que hacemos Para recibir un único premio Que es la sonrisa De todos ustedes Muchas gracias Y para no Para no alargar más esto Yo no me voy a poner nostálgico Ya celebremos Este evento es Pura pasión Y Que continúe El humo Y Y Y